Ales de Toluca, acá está el Teatro Morelos, ahí es donde va a venir Alejandra Guzmán, no va a venir en octubre creo. Centro de México, de Toluca. Centro de México, de Toluca. Aquí está la Catedral. Catedral, Catedral, Palacio de Gobierno. Centro de México, de Toluca. Centro de México, de Toluca. Centro de México, de Toluca. Centro de México. Centro de México. Ahí están las telas Poncho. Las banderas a 9.99 el metro. O sea, que 10 pesos al metro. Y hay que llevarnos unas banderas. Bueno, llegamos a... Avenida Benito Juárez y La Independencia. A Tlacomulco. Sí, será el mismo. A Tlacomulco. A Tlacomulco. A Tlacomulco. A Tlacomulco.